Hay que rallar bien la lechuga para servir el plato a lavar. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Linda. Hoy quiero presentarles la salsa madre y cuáles son los ingredientes. Lo principal es el tomate. Esto se hace con con latas de tomate pero pues como mi huerta está dando mucho tomate, vamos a quitarle, miren aquí donde fui lo corté, vamos a quitarle. Vamos a proceder a moler. Vamos a agregar el tomate. Va a llevar un cuarto de cucharadita de comino en polvo. Un cuarto de cucharadita de pimienta en polvo molida. Una cuchara de orégano, orégano mexicano. Cuatro ajos, uno, dos, tres, cuatro ajos. También le vamos a agregar un puñito de queso mozzarella. Vamos a moler. Voy a prender la sartén porque vamos a, vamos a alisarlos. De una vez voy a ponerle tantito aceite. Miren, yo les voy a preparar. Aquí tengo donde rayé, donde rayé en la guillotina la lechuga. Ya tengo preparado un burrito con carne desmechada. No se vayan, no se olviden en darle like, suscribirse. Vamos a moler la salsa. La salsa madre. Síganme. Ya tengo aquí caliente todo, vamos a licuarlo. Quiero enviar un saludo a Natalia Valenzuela que vive en Tairón, en Tairón, Oklahoma. Gracias, Natalia, por esta salsa madre. Vean. Vamos a acabar de que se sazone. Muy bien. Vamos a subirle. Esta salsa madre es una receta de mi amiga Natalia Valenzuela. Muchas gracias, Natalia. Saludos, Toclajoma. Miren, una buena amiga me habla y me da recetas para que se la suba. Thank you, Natalia. Vamos a ponerle el sazón de Linda. Próximamente les voy a preparar este sazón con muchos ingredientes que secamos. Ese es el sazón de Linda. Ya está listo para preparar nuestro platillo, que es lo que va a cenar Juan. Muchas gracias a todos. A todos los que ven estas recetas. Si les gusta esta receta de la salsa madre, no olviden en suscribirse. No cuesta nada. Suscríbanse. Vengan, vean el resultado. Vamos a bañar el burrito. Vengan, síganme. Con esta salsa madre. Vean. También hay otra opción. Con totopos. Esta salsa es muy, muy sabrosa. Vean. Una rica botana. Voy con la crema, Juan. Porque esto es lo que se va a comer, Juan. Esto es lo que va a cenar, Juan. Vean. Vamos a ponerle la lechuga que trituré en la guillotina. Esa guillotina. No me falla. Así. Vamos a ponerle. Mira, Juan, acércate. Mira lo que te vas a comer. Los invito a que la preparen en su casa, esta salsa madre. Déjenme, le pongo queso. Y si les gustó este video, esta receta de la salsa madre, no se olviden en darle like. Y suscríbanse, familia, es gratis. Es muy fácil. Se debe de hacer con corazón. No nada más para mí. Para todos esos canales de YouTube que ustedes abren. Háganlo. Dios se los recompensará. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!